MEDIO CAMINO Los pascoleros de San Miguel tienen ya medio boleto para avanzar a la serie final titular al Barrera y era los abarroteros del Ejido México en tremendo par de partidos efectuados en el Estadio Daniel Ibarra Heredia que marcaron el inicio de las semifinales de la campaña 2018 que rinde homenaje a Mario Zamora. La B.A.R.R.I.D.A. Los sanmigueleños tomaron la ventaja en la serie al ganar cuatro carreras por uno el juego matutino con buena labor monticular de Manuel Picudo. Pérez en seis capítulos sin carrera con dos hits, dos bases y tres ponches, ocupando ayuda al final de Carlos López, Alex Guerrero y terminó Manuel Vega que se apuntó el salvamento. La derrota se le cargó a Manuel Figueroa en una labor de siete entradas y un tercio con tres registros, seis hits, tres bases y seis ponches. Los dirigidos por Jaime Vega completaron la travesura al ganar siete a tres el juego vespertino con triunfo que se apuntó Mauricio Medina en relevo sobre el inicialista Orlando Silva que fue expulsado del juego junto al manager Jaime Vega por haber provocado un conato de bronca al golpear a Agustín Flores. Perdió Jorge Flores. En lo más sobresaliente con el VAT, Luis Ángel Buitaimea se fue de 9 a 5 con Jonron y cuatro remolques, Germán Cuevas de 5 a 3 con Jonron, Adrián Atondo de 5 a 3, Ricardo Sevilla de 8 a 3 y Roberto Urbalejo de 8 a 4. Se reparten triunfos Trigueros de El Carrizo hizo pavoroso racimo de ocho grandes carreras en la séptima entrada para vencer 9 por 5 en el primer partido sobre Agroquerio Scintar con triunfo de Alfredo Ruiz con una labor de seis capítulos en tres carreras, siete imparables, tres bases y un ponche seguido de Marcos Baez, Ulises Gichimea, y Miguel Vázquez. La derrota se le cargó a Lemuel Mondaka en seis entradas y dos tercios con cuatro anotaciones, seis hits, una base y siete abanicados, seguido de un total de seis relevistas. La escuadra de Juan José Ríos sacó la valiosa división de honores al ganar 19 a 2 el segundo partido de la jornada, con triunfo que conquistó Ramón Aragón superando a Ricardo Solís, Rigoberto Armenta bateó de 6 a 3 con Jonron y tres producidas, Martín Chaparro. De 2 a 2 Irvin Valenzuela de 6 a 3, Jorge Gutiérrez de 9 a 5 con tres jonrones y seis producidas, Rafael Carmona de 8 a 3, Martín Lugo de 6 a 3 y Odanis Montero de 6 a 2 con Jonron. En esta nota, Liga Béisbol Clemente Grijalva Primera Fuerza.